Tony Hilfiger, Calvin Klein, Donna Karan o Levis. ¿Quién no conoce estas marcas? Pues tras ellas y muchas otras, se encuentra de una forma u otra la compañía sobre la que hablaremos en este vídeo, G3 Apparel. Para los que no la conozcáis, G3 Apparel es un conglomerado estadounidense que se lleva dedicando al sector de la moda, tanto de hombre como de mujer, más de 70 años. Su fundación se remonta a 1953, cuando Aaron Goldfarb, un superviviente del holocausto y padre del actual CEO de la compañía, fundó una empresa dedicada a la producción y venta de ropa de abrigo. Con todo, la década de los 70 marcó un punto de inflexión y supuso el inicio de la transformación de la compañía. En 1973 se incorpora a la sociedad Morris Goldfarb, hijo de Aaron y actual CEO. Y es precisamente de la mano de Morris cuando la compañía comienza a convertirse en lo que es hoy en día, uno de los mayores propietarios y licenciatarios de marcas de ropa en los Estados Unidos. Y no solo eso, pocos años después, en 1989, G3 Apparel salió a bolsa y durante los siguientes años experimentó un periodo de fuerte crecimiento. La empresa había dejado de ser un mero fabricante de abrigos. Pero ahora que ya sabemos cuándo y dónde comenzó todo, creo que ha llegado el momento de sumergirnos de lleno en el negocio y daros unas pinceladas sobre el motivo por el que esta empresa forma parte de nuestras carteras. Tal y como ya os hemos dicho en muchas ocasiones, uno de los aspectos más relevantes a la hora de invertir en una compañía es tener la certeza de que las propias personas que están al frente del negocio se juegan su patrimonio, al igual que lo hacemos el resto de accionistas. Es decir, que tengan una participación de capital social que sea significativa. De esa forma, los intereses de la dirección y de los accionistas estarán mucho más alineados. Pues bien, en este caso nos encontramos con que Morris Goldfarb, el actual CEO, posee cerca del 10% de las acciones de G3 Apparel. Hablamos de una participación valorada aproximado en unos 150 millones de dólares. Además, junto a él, varios de los máximos responsables de la empresa, como el vicepresidente Sammy Aaron o el vicepresidente ejecutivo Jeffrey Goldfarb, hijo del CEO y nieto del fundador, cuentan también con posiciones relevantes dentro del accionariado. Esto es algo que nos aporta tranquilidad, especialmente en una compañía que ha centrado buena parte de su evolución en el crecimiento inorgánico, es decir, mediante adquisiciones recurrentes a lo largo del tiempo. Y es en estos casos cuando la alineación de intereses entre la dirección y los accionistas resulta clave. En un pasado vídeo aquí en el canal de Cobas, el cual os dejo en la descripción, vimos cómo en los procesos de fusiones y adquisiciones, cuando los intereses de todas las partes no van por el mismo camino, son los accionistas quienes casi siempre terminan perdiendo. Pero dicho esto, pasemos ahora a conocer el negocio en sí. Empezamos por lo básico. Podemos estructurar la actual cartera de productos de G3 Aparel en dos segmentos principales. Por un lado, tenemos la cartera de marcas sobre la que la compañía cuenta con acuerdos de licencia en Estados Unidos. Aquí encontramos firmas tan conocidas como Calvin Klein, Karl Lagerfeld o Tommy Hilfiger. Por lo general, estos acuerdos de licencia exigen que se alcance un nivel de ventas determinado, el pago de ciertos royalties, y en muchos casos impiden cerrar otros acuerdos de licencia con marcas competidoras. Luego, por otra parte, tenemos la cartera de marcas en propiedad, en la que destacan nombres tan conocidos como Donna Karan. En ambos casos, la empresa opera fundamentalmente en Estados Unidos, donde concentra el 85% de sus ventas. Además, tiene presencia en Canadá, Europa y Oriente Medio. Pues bien, algo más de la mitad de las ventas provienen del primer segmento, de las marcas operadas bajo acuerdos de licencia, donde tal y como ya hemos comentado, podemos encontrar marcas tan conocidas como Tommy Hilfiger, cuyo acuerdo de licencia vence en 2025, o Calvin Klein, el cual vence en 2023. Evidentemente, existe un riesgo de que dichos acuerdos no sean renovados. Pero lo cierto es que tendemos a pensar que cuando las relaciones entre las empresas son buenas y el negocio obtienen los resultados esperados, existen pocos incentivos a cambiar de proveedores. Bien, por otra parte, los diez principales clientes de la compañía, todos ellos grandes almacenes o tiendas de descuentos, suponen en torno al 73% de las ventas, con el grupo Macy's a la cabeza. Supone aproximadamente el 20% de las ventas del grupo. Asimismo, nuestra protagonista en este vídeo también opera en el segmento retail o minorista, con unas 50 tiendas bajo acuerdos de alquiler, tiendas en las que vende tanto productos de marcas propias como productos de marcas licenciadas. Bien, ahora que ya conocemos la empresa, os vamos a contar uno de nuestros últimos casos de inversión. En Cobas hemos sido accionistas de G3 Apparel en distintos momentos desde prácticamente el inicio de nuestros fondos. Consideramos que nos encontramos ante un buen negocio, bien gestionado y con una buena posición dentro de su mercado. De esta forma, la primera posición que tuvimos la tomamos a lo largo de 2017. En marzo de 2018, cuando la cotización alcanzó el entorno de los 40 dólares por acción, comenzamos a vender. Y luego, en el 2020, fue cuando surgió una gran oportunidad de inversión. El precio de sus acciones cayó desde los casi 35 dólares a los que cotizaba en diciembre de 2019, hasta los 3 dólares que marcó como mínimos en el mes de marzo de 2020. Desde los máximos de 2018, cercanos a los 50 dólares, la caída es aún mayor, de más del 90%. Así que, con el objetivo de aprovechar dicha situación, que desde nuestro punto de vista era absolutamente irracional y que exageraba los efectos de la pandemia, comenzamos a construir posición en el mes de marzo y fuimos aumentándola hasta comenzar a vender en el mes de octubre, ya con los precios de nuevo en torno a los 30 dólares por acción. Ahora bien, exactamente, ¿qué razones se escondían detrás de dicha caída y por qué consideramos que ésta nos ofrecía una buenísima oportunidad de inversión? Pues veréis, primero, a partir de 2019, las tensiones por la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la mala evolución de su negocio retail fueron la base de las preocupaciones del mercado, a lo que tenemos que sumar la incertidumbre sobre el futuro de los grandes almacenes debido al desarrollo de la venta online. Luego, ya en 2020, el motivo de la fortísima caída se encuentra evidentemente en la aparición de la pandemia COVID-19. Por supuesto, en Cobas tuvimos muy presentes dichas amenazas a la hora de hacer nuestro análisis, pero entendíamos que las tensiones comerciales llegaría a un punto de alivio en tanto en cuanto la guerra comercial no era buena para ninguna de las dos partes. Asimismo, entendemos que el impacto de la pandemia será temporal y respecto a los cambios propiciados por la llegada de la venta online, somos conscientes de que el modelo de grandes almacenes ya no resulta tan atractivo como lo podía ser antes. Sin embargo, pensamos que esa realidad es más preocupante para los propios grandes almacenes que para dueños o licenciatarios de marcas de ropa como es el caso de G3 Apparel, dado que siempre tendrán la opción de vender sus marcas a través de los canales que los clientes prefieran. De hecho, la compañía hoy en día, además de vender en los propios grandes almacenes, ofrece sus productos a través de canales online de esos mismos almacenes, a través de sus propias webs o vía Amazon. Como ejemplo, podemos destacar el crecimiento de las ventas online que la empresa registró en el año 2020, las cuales pasaron de suponer un 25% a contabilizar el 40% de las ventas totales del grupo. No obstante, a día de hoy, y tal y como comentábamos antes, hemos reducido ya nuestra posición en prácticamente su totalidad, dado que las acciones se han comportado de forma excepcional desde los mínimos marcados el año pasado. Es cierto que las preocupaciones que hemos comentado como la guerra comercial, la competencia online o la pandemia de la COVID-19 son reales, pero también sabemos que el mercado tiende a sobrereaccionar. Así que podemos decir que en este caso el trabajo consistía en evaluar si dichas preocupaciones podían llegar a justificar un precio de las acciones unas 10 veces inferior a su cotización tan solo unos meses antes. En Cobas consideramos que no y, por tanto, pensamos que su valor de mercado no reflejaba de ninguna manera la generación de caja que nos proporciona un negocio rentable, con unas marcas reputadas y conocidas a nivel mundial y con unos dueños implicados en su día a día. Este es un ejemplo, uno más, de cómo los bruscos cambios de percepción del mercado, de Mr. Market, nos dan la oportunidad de invertir en negocios cuyo precio está muy por debajo de su valor intrínseco. Este es otro ejemplo, otra muestra, de por qué la volatilidad no debemos enfocarla como un riesgo, sino precisamente todo lo contrario, como una fantástica oportunidad de inversión para los inversores pacientes. Esta que os hemos contado es nuestra reciente experiencia de inversión en G3 Apparel. Con ella esperamos que hayáis podido conocer un poco más cómo trabajamos en Cobas Asset Management. Y ahora, si este vídeo te ha resultado interesante, te vamos a pedir dos cosas. Una, que le des un like y la otra, que te suscribas al canal para estar al tanto de nuestras actualizaciones. Nos vemos en un próximo vídeo aquí, en el canal de Cobas Asset Management.